¡Hola! Bueno, pues nos ha llegado esta pasada de casco que sacaron por el 40 aniversario de Nipper y Contra Ataca y ha salido ahora. Bueno, y tiene una pintaza pero ya os voy a enseñar la caja. ¡Qué mentira! Con lo que me gusta a mí abrirlo todo. Mirad, qué bonito es. Es que es una pasada. Viene con todas las rozaduras de todas las peleas que ha tenido Boba Fett. Mira, mira, esto es un bollo además, eh. Aquí le han dado, pero bien. ¡Qué guay! La antenita con el visor. Todos los detalles. Y mira, mira por dentro. Esto que es así blandito. Y luego tienes ahí para ajustártelo a la cabeza y poder llevarlo. Pero lo más molón es esto. Porque pone casco electrónico. Pues mirad. Tú te lo pones y ya cuando ves a quién le vas a disparar para llevarte la recompensa. Pero que sale con luz y todo. ¿Mola o no mola? Mola. 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 Gracias.